...conservador Oriana, ¿qué pasó? Julio, pues estamos aquí con el general José Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, porque en los últimos días se han presentado protestas violetas en el Catatumbo debido al inicio de la erradicación forzosa en esta zona del país. General, buenos días y bienvenido a la W. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Catatumbo? Bueno, muy buenos días a todos los colombianos. Hoy habíamos citado a una rueda de prensa para hablar de temas de interdicción. Se incautaron en los puertos del norte de Colombia 406 kilos de cloridato de cocaína y 24 horas antes del último caso en el puerto de Cartagena. También 126 kilos más que descubren nuestros controles antinarcóticos queriendo evitar, por supuesto, la contaminación del comercio internacional. En lo que tiene que ver con el tema de la erradicación, pues seguimos obviamente en esa estrategia. Como lo ha dicho el gobierno nacional, van más de 32.000 hectáreas erradicadas de manera forzosa y la orden es obviamente llegar a las 50.000. Estamos trabajando en ello, en Tumaco, en el Guaviare, en el Meta, en los parques nacionales naturales, en el Bajo Cauca y ahora desde hace siete días en el Catatumbo. Allí efectivamente, de manera lamentable, como ha sucedido también en otros lugares del país, se ha presentado protesta social, entre ellas violenta. En este caso también. Inclusive hubo bloqueos en las vías entre Ocaña y Cúcuta, el sector de las Lleyes Astilleros. Tenemos también enfrentamiento de las comunidades que no quieren que se erradique la coca y esto es claro, que es presionado por los narcoterroristas del ELN, por el crimen organizado residual, por el crimen organizado en general. Y logramos, de todos modos, seguir en el proceso de erradicación. Hoy hay una reunión entre las autoridades regionales y locales, con la fuerza pública, con la gente de sustitución del nivel nacional, buscando ponernos de acuerdo. La verdad, nosotros estamos erradicando en zonas en donde hay cultivos mayores a 3.8 hectáreas, cultivos industriales, que son los que benefician, por supuesto, la actividad criminal del narcotráfico. Y respetamos, desde luego, porque la estrategia es coordinada, en sus dos componentes, los sitios aquellos en donde hay convenios colectivos. Por ahora, en Norte de Santander, solo hay convenio colectivo en Tibú. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo forzoso en Sardinata. Y el convenio por ahora es colectivo. Lo que se busca, obviamente, es que las comunidades firmen los convenios individuales para que empiecen a ser beneficiarios directos del programa de sustitución. Pero igual, estamos yendo de la mano nosotros, fuerza pública con sustitución, donde el cultivador no quiere que se le erradique de manera forzosa, nosotros le presentamos de una vez el funcionario de sustitución para que se suscriba el convenio, sea beneficiario, y nosotros le ayudamos a arrancar la coca para avanzar en la estrategia en ambos sentidos. General, esto sucede en un momento en el que también Estados Unidos está hablando de la desertificación de Colombia. ¿Reciben ustedes como policías esas declaraciones de Donald Trump, tal vez como un golpe al trabajo que se está haciendo acá en el país? Para nada. Yo lo que le puedo decir es lo que tiene que ver con la ejecución de la estrategia es que seguimos trabajando de la mejor manera, cada vez con más sinergia, cada vez con el mejor apoyo de la Embajada Norteamericana aquí en Colombia. INL, que nos entrega los apoyos logísticos, sigue trabajando con nosotros de manera incansable. Las organizaciones internacionales de investigación del narcotráfico, como la DEA, como ORA, NSA de los británicos, todas las agencias internacionales muy comprometidas con la tarea que hacemos en Colombia para avanzar en la reducción de la oferta de drogas en nuestro país. Expertos que hemos consultado en la W nos han dicho que tal vez el problema es que la policía se desconcentra mucho en el tema de erradicación y deja por fuera la interdicción o deja por fuera también atacar a las bandas criminales, a las bandas narcotraficantes. Hay mucha gente, tal vez hay muchos policías concentrados en ese tema de erradicación. ¿Habría que cambiar la estrategia? Yo creo que son conceptos sin lugar a dudas, pero la realidad es que la estrategia del Gobierno Nacional habla de atacar todos los componentes del sistema criminal narcotraficante. Estamos trabajando en la erradicación con esos resultados que acaba de mencionar de más de 32.000 hectáreas. Estamos trabajando en la interdicción. Solo Policía Nacional lleva más de 1.039 laboratorios a la fecha destruidos, 53 de ellos de clorhidrato y cocaína. Llevamos 35% de sustancias químicas incautadas, más que el año pasado a la misma fecha. Y en los temas de interdicción, 220.1 toneladas ha incautado la Policía Nacional al momento, algunas de ellas en cooperación y coordinación con la Fuerza Militar, pero buena parte también en aguas internacionales con información que sale, por supuesto, de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional. Y solo para mencionarte, como estábamos ahora hablando aquí en rueda de prensa, en la Dirección General, en los puertos van más de 27 toneladas, sin contar estos dos últimos casos que mencionaba, de los 406 y de los 126 kilos en los puertos del norte, en el Caribe. Bueno, General José Ángel Mendoza, director de Policía Antinarcóticos, muchísimas gracias por atendernos en la W. Bueno, Oriana, un placer saludar a los colombianos y mantenernos en contacto con ellos, hablando, por supuesto, de los resultados que hace la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional en contra del narcotráfico. La invitación, muy de manera especial, a utilizar la línea 167 para suministro de información de temas antinarcóticos. La verdad es buena parte de los resultados de investigación, que es mucho más importante si se quiere que las incautaciones y que la erradicación desarticular redes, capturar delincuentes. Van casi 50.000 este año capturados, obviamente que hay pequeños y grandes delincuentes del narcotráfico, pues tienen un impacto mayor. Si no, uno puede incautar droga, pero si no coge la red que está detrás, lo intentarán la siguiente semana. Así que en ese orden de ideas vamos avanzando. Van más de 680 personas capturadas que son extranjeros, llevando droga hacia el exterior por los aeropuertos. Bueno, seguimos en los procesos de investigación muy de la mano de la comunidad internacional que los ayuda, Interpol, Europol, las policías de los países en donde hay alguna dificultad con esta situación del envío de drogas, que trabajan de la mano con nosotros. Tenemos enlaces internacionales ubicados en cada uno de esos países que nos ayudan a avanzar más rápidamente en la desarticulación de organizaciones. General, muchas gracias. Ahí está el éxito de nuestra Policía Nacional en la lucha contra los narcóticos, tema indiscutiblemente de hoy en la cena del presidente Trump con el presidente Santos, entre otros. Ahora... Gracias por ver el video.